Ya vale, creo que estoy todo preparado. Voy a empezar, sí, voy a empezar con estas. Bueno, no sé, no sé en realidad con qué empezar. Yo tenía pensado con la Magnum. Vale, vamos a ver. Oh, oh. Wow. Wow, esto es re ecuático. Qué claro. Vale, no sé cuándo hay que empezar a disparar a alguien. Vamos. Vamos, Claire. Tirarle todo. Vale, ¿qué le voy a tirar ahora? Puede ser esta. Vale, un poco de... Submagnum Sasa. Esta. Magnum. No, equipar. Vamos, vamos, Claire. La carga. Bien. Bien, 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 bien. Oh, shit. Oh, shit. Una cosa invencible. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. ¿Qué va a hacer Claire? Obra loca, la loca jugada va a quedar pasada, virus, ¿qué? Eso, eso. Adiós. Adiós. Jesus. Wow. Eso. Eso. Eso, eso. Bien. Bien. Uf. Vale. Nuestros protagonistas. Oh. Alto, palo. Oh, we actually just meted. Last night. Yeah. Would have been one hell of a first eight, though. Yeah, you have no idea. Look. He might be able to give us a ride. Mmm. Mmm. ¿Quién es? What if it's not just the city? Get Cherry out of here. Come on. Mmm. ¿Quién será? What? ¿En serio? Days that was live another day, by the great... He was friendly. Huh. Huh. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we won't. Huh. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Genial. Hey, you guys can adopt me. Uh, uh. We can get a puppy. Uh, puppy. And a parent. Perfect. Jesus. Qué lástima que no vamos a ver a... No, volvemos a ver a Leon y a Claire juntos. Wow. Genial. Genial. Estoy, pero, contentísimo. Estoy, pero, hasta arriba de diversión. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Resident Evil. Vale. Para disfrutar de este musicote, ahora sí yo creo que voy a dedicar unas palabras al juego. Después de haberlo jugado con Leon y con Claire y con Leon en modo hardcore. ¿Sabes que no le da cuesta? ¿Sabes que no le da cuesta? Mira, siempre intento hacer resumen, pero es verdad que no se pueden hacer con el juego tan fresco. Hay que esperar un poco para digerir y comentar las cosas. Así que no sé. No voy a comentar aspectos técnicos. Voy a comentar que cosas como que me gustó que hayan sido fieles al juego original. Y con referencias y todo tipo de cosas, eso está muy bien. Y, nada, sigue siendo Resident Evil. Otra cosa que me gustó. Lograron hacer un juego de Resident Evil en tercera persona. De, entre comillas, acción. Pero sin perder el survival de los juegos antiguos. Yo creo que lo lograron. Para todas las personas que se quejaron de Resident Evil 5. Y Resident Evil 6. Yo creo que este fue... El mejor... Que han sacado con esta perspectiva. Para mí. Y, vale, estoy más que contentísimo de haber terminado esta victoria aquí en YouTube. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ver qué otra cosa desbloqueamos, yo creo. Y vamos a ir despidiendo ya lo que sería este Let's Play. Ahí está muy buena la canción, ¿eh? Muy buena. Let's Play Redfield 2. Standard. Tiempo 6 horas. Casi 7. Y guardados 35. Vale. El rango C no sé si te lo dará el tiempo a los guardados. Me gustaría saberlo. Porque uno rejugando el juego puede mejorar eso, pero no sé desde qué punto se puede empezar a mejorar. Vale, Resident Evil 2. Vale, se debloquea algo, ¿no? Medio sostenido. Modo juego historia de Leon 2. Podemos jugar... La historia de Leon 2. Hacia el tiro. Interesante. Tragic leer. Normales seleccionables. Modo de juego. Modo extra. El corte subviviente. Modelo, 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 modelo. Vale, básicamente son modelos. Por cierto, se ha añadido el nuevo modelo de la acción en el modelo principal. El cuarto subviviente. Mejor tiempo. Vale. No sé de qué se tratará. ¿Desafío semanal disponible? What the fuck? Pero mira esto. Tienen... Challenge. Ya, ya, bueno. Después lo veré. Esto se sale totalmente, obviamente, de lo que es... Resident Evil. O sea, del let's play. Así que... Vamos a dejarlo acá. Un gustazo haber compartido... De este juego con... Con todos. Así que... Nada. Despido. Espero que hayan pasado un buen rato. Tuvimos un... Último capítulo muy, muy bueno. Y... Así que... Nada. Como siempre. Pedirles que si les gustó. Dejen su dedito para arriba. Y su... ¿Qué más? Y suscribirse al canal si quieren. Seguir viendo más de... Estas historias. Eh... Y más juegos que están por venir. Así que nada. Me despido. Muchas gracias. Y nos veremos... En... La siguiente aventura. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!